¿Qué le pasa? Mentira, ¿te puso eso? Esos dos son... Ay, mirá, están ahí. Oye, dale, que nos queremos ir. Son los últimos, decimos. Hicieron las cosas así nomás, dijeron. Rumbo a parar. Dicen que el último lo cuesta. Y que lo dejan, se va. Están ahí colgadas. Ah, hay una mina con ellos. No, nada que ver. Sí, sí, flasheé, flasheé. Estoy limando una que no es. Sí, muchachos. ¿Qué? Están limando una que no es ustedes. Yo, yo, yo. No limé porque... ¿Cómo dices? Una que no es. No limé la que no es. Brrrr. ¡Dale! Brrrr. Brrrr. Ah, frío. Natanael. Dale, Natá. ¿Quién es Natanael? ¿Estás ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Dale que se están yendo todos! Chicos, ahora lo dejan colgados ustedes. No hay presupuesto para bajar ya. ¡Ah, gordo! ¿Tanto que insististe, gordo? ¡Bancatela! ¡Para Larry de Claypole! El perro no habla directamente. ¡Larrie! ¡Larrie! ¿Quién está tirando la soga esa? ¿Un loco allá arriba? ¿Un puesta? No hay nadie allá arriba. No creo. No, la verdad. ¿Quién va a decir? Estima toda la tarde en el parque. No, no. Llegan hasta un cosito y creo que es automático. Es igual que... Arriba en la montaña rusa no hay alguien tirando la cabeza. Pará, me están re verdeando. Pará. Pero ponen que alguien nunca tiran la soga. Nunca tiran la soga. ¿Entonces se quedan ahí de por vida? Me llovían. Ay, mirá lo alto que va. Perro. Están limando una... Vamos más atrás porque si no acá vamos a agarrar cualquier cosa. Vale. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!